La verdad que estoy haciendo un video, que no quería, pero estaba en video. Está bien, está bien, hacelo. Bueno, lindo, eh. ¿Está en video? Está en video. El agradecimiento a los guías de pesca, a Fernando Sánchez y, ¿cómo era el nombre suyo que no recuerdo? Héctor Hall. Héctor Hall y a su hijo, que estamos compartiendo un día de pesca entre amigos en el Río de la Plata y, bueno, junto al mundo de la pesca deportiva y unos grandes amigos del Río de la Plata, eh. Linda pesca que hemos hecho en el día de hoy, gracias a ellos, eh, por esto. Y vamos a ver si Fer saca algún pescado. A ver si pesco. Mi trabajo es hacerlo pescar. No, bien, bien, Fer, bien.